Cada año marzo es pretexto para el resurgir de la botella como fuente de inspiración que provoca y evoca el arte. Los artesanos artistas cardenenses tuvieron la idea hace 15 primaveras en homenaje a la mujer y al aniversario de fundación de la ciudad de Cárdenas el día 8. Así es que perdura un salón capaz de reinventarse y estimular la creación, ya no sobre el objeto en sí, sino sobre su significado como envase cotidiano. La casa sede de la ACA en Cárdenas celebró el 15º Salón Provincial de Artesanía Artística en Botellarte con varios momentos para el recuerdo como la enigmática pasarela de la diseñadora Mariela Alemán Orozco titulada Transmutación del Color y la entrega de la condición socio fraternal al chef internacional Adolfo Espinosa Cobos. Más de 50 artistas de toda la provincia expusieron sus obras en este salón donde resultaron premiados consagrados artistas de la urbe cardenense. Todos desde una perspectiva lúdica y con disímiles mensajes que coinciden en el reflejo de la vida, sus dinámicas actuales y de roteros. El hecho de recurrir al objeto, botella meramente, sino a la botella como en todo su sentido, la idea de su figura, de su propósito. Y hay que salirse a veces de un marco de ese simple material porque te limita mucho, demasiado. Y para levantar un poquitico el nivel artístico de la obra hay que salirse de ese canon, de ese esquema de la botella tan riguroso como nosotros nos planteamos un inicio realmente. Pero bueno, en fin, la botella en el manejo del título, de la figura, de la forma. Estoy comprometido con este salón porque desde el principio, como dijo Mauricio, unió a todos los artistas del municipio. Y no hay manera de desafiarse de este salón. Este salón es obligatorio para los artistas de la ACA. Y un premio, bueno, estamos ahí siempre. Más o menos tratamos de hacer algo decoroso para el salón. En el apartado gráfica fueron premiados también los artistas de la plástica, Janet Martín, Reynaldo García Márquez y Carlos Alberto Rodríguez. Hubo además un momento especial para desear prosperidad a Cárdenas en su aniversario 195 y congratular a las féminas en su vida. El camarógrafo José Antonio Estrada e Isis Hernández de Leán, Sistema Informativo.